¿Qué es la conferencia de Prensa? ...y interiorizándome con respecto a la actividad del Intendente en el tema, planteaba justamente eso, digamos, hasta acá uno trata de no mezclar lo cotidiano con lo político, pero esto ya es una realidad innegable, escapar el sol con las manos, pretender desvincular los problemas de contingencia de la falta de inversión a nivel nacional y de la crisis energética que vivimos como país. Esta es una realidad, que el Ministro De Vido haya salido ayer a tener que decir lo que dijo respecto de que los cortes iban a ser mayores. Yo creo que ayer los grupos de electrógenos me quedaron un 20% en el mercado. Esto, cuando hablamos de ese tipo de cosas, sigue siendo la mecánica del sálvese quien pueda. Acá cuando le tenemos que dar a una ciudad, tenemos que elaborar un plan de contingencia sin ninguna duda. Y ya con este anuncio concreto vamos a seguir en contacto permanente tanto con el gerente de EDEN como con las autoridades nacionales y provinciales respecto de cuál va a ser la metodología, porque estamos hablando de una crisis que afecta a los vecinos. A partir de ahí, sí, se van a evaluar distintas alternativas para emprender un plan de contingencia. Primero porque está claro que vamos a afrontar un verano rigurosísimo. Y en segundo lugar, porque está claro que lo que no hay, no hay. Y, como bien decía Gustavo, si no le llega energía a EDEN, bueno, de alguna manera va a haber que pensar en alternativas de racionamiento, de uso racional, a mí no me gusta salir a decir en estos casos, pedirle a los vecinos que seamos todos cautelosos con el agua, todos cautelosos con la energía eléctrica, porque parece ser que siempre el mensaje es que es el usuario, perdónenme la expresión, el que se termina jodiendo y parece que la culpa la tiene el que compró el aire acondicionado, que le vendieron bombardeándolo por todos lados, que lo tenía que comprar, pero ahora no lo puede usar porque no tiene donde enchufarlo. Pero ante esto, sí, como Estado tenemos la obligación, la necesidad y la responsabilidad de salir a plantear alternativas. Creo, en lo que hace el Estado municipal concretamente, creo que el periodo de feria municipal que abarque enero va a ser un momento de fuerte trabajo sobre el tema. Yo recuerdo que en la edad de la gente, incluso en la municipalidad, hasta ese acorde es programado en el orden público. Sí, lo tenemos que vincular también a las condiciones de seguridad y a otra cierta inquietud que se vive, digamos. Cuando nos empezamos a preocupar por esto, y sobre todo viendo cómo se agitan fantasmas desde algunos sectores, algunas veces por investigación periodística y otras veces con clara malintención o con claro afán de instalar algún tema, lo primero que nos preocupaba eran estos cortes sorpresivos que afectaban no solo el agua en ese momento, sino hasta la bajada de persiana de los negocios en un clima donde no está ni para andar a los gritos ni para garantizar seguridades que no tenemos, hay que analizarlo desde varias aristas. ¡Gracias!